Giovanni Díaz, el pase, Núñez, pase peligroso para Paul, falla, rebote, esto huele a suplementario, esto huele a suplementario en tablita, nada, no puede haber faltas, no puede haber faltas, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, 3, 2, 1, y esto se acabó. Lasalles, el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, poniendo la canasta en el último segundo del partido. En el octavo día, Dios creó el básquetbol. ¡Qué final, Roberto, 80-78! ¡Dáñelo! Si el último, el tercer cuarto, lo cierra con una canasta en el último segundo, San José, Lasalles lo gana, lo gana 80-78. Lasalles campeón. Grítalo, grítalo, Perú, grítalo, todo el Perú, Lasalles campeón. Lasalles campeón en el año 2018. Y aún nos falta una canasta, y lo cerramos, pero ya, Lasalles lo ganó. 81-78. Grítalo, 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 grítalo. Lasalles campeón 2018. Un partido que estuvo para cualquiera, y esta vez le toca festejar a los osos, los lechugas, a la barra, a toda la familia arequipeña de Lasalles. ¡De película, señores! La final de este segundo partido de la Liga Nacional de Básquetbol. Celebrando toda la familia verde. Con una canasta inolvidable. Armani Flanigan haciendo un juego elegante. Colocando.